Vamos a ver sobre las varices, cómo prevenirlas de repente, aparecen esas manchitas en la pierna, no medias moradas. Estamos hablando realmente de varices, ¿la puedo prevenir? ¿Qué cuidados debo tener? Estamos, por supuesto, ya lucho con la especialista. Sí, con la doctora Cindy Vázquez, ¿cómo está? Buenos días, doctora, gracias por estar aquí. Bueno, y por favor, coméntenos el tema de las varices, qué tantas complicaciones le puede traer a las personas. Así es, muchas gracias por la invitación, muchachito, Cintia. Gracias. El tema de las varices es un tema bastante amplio y en el verano todo el mundo acude por el tema de las arañitas, las venas varicosas, la hinchazón de piernas. Hay una serie de síntomas por los cuales nosotros, los especialistas, nos guiamos para encaminar al paciente qué tratamiento o qué procedimiento debe hacerse. Ahora, ¿cómo es que uno debe de acudir de inmediato? Si veo qué tema en mi pierna o cuál signo de alerta es el que me debe decir, no, ya no debo seguir esperando y tengo que ir donde el especialista. Ah, claro. Definitivamente la presencia de arañitas vasculares, la presencia de venas varicosas, cuando ya las piernas comienzan a aumentar de volumen. Ah, también. También los tobillos principalmente. Doctora, ¿y quema o duele también o no? Claro, hay una sensación de pesadez, es el síntoma principal, ¿no? Después también los calambres, adormecimiento. ¿Cómo prevenirlas? Porque por ejemplo decían mucho, ¿no? Nosotros al menos que estamos parados. Llegas a casa y levantas las piernas 20 minutos. Somos candidatos nosotros. 20 minutos, no sé, yo ya voy a visitar la prueba. Pero, ¿eso es cierto nos ayuda? Definitivamente, eso ayuda al retorno venoso, que la sangre suba, ¿no? Porque recuerda que las venas son las encargadas de subir al corazón, ¿no? Entonces, definitivamente, al finalizar el día, recostarnos y todo lo que podemos en la pared, en la cama, nos recostamos y eso ayuda a un mejor retorno venoso. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos. ¿Qué cosas evitar, además de estar mucho tiempo parada? Ah, claro. Mantener una dieta saludable, un peso adecuado, definitivamente. ¿Peso adecuado? Evitar la obesidad, ¿no? Usar mucha ropa ajustada también es un tema perjudicial. ¿Ah, sí? Ah, mira. Así es. No hay una adecuada circulación. ¿El calor también dicen que eso...? También dilata, también empeora las heridas, también. Entonces, el calor, con el calor, en el tema del verano, todos los cardiovasculares están full. Porque todo... Por el calor tan fuerte que se siente. El calor dilata todo. No, depende también del trabajo que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, el que trabaja en la cocina, que tiene que estar parado y con el calor, imagínese, que se complica, ¿no? Definitivamente. Estar mucho tiempo de pie, ¿no? ¿Hay alimentos que complicarían el diagnóstico de varices? En realidad no hay un medicamento, o sea, no hay un alimento dirigido que va a provocar varices, sino el tema del sobrepeso. Ya, o sea, que tengas un sobrepeso y aunado a que hay falta de actividad física, definitivamente, pues, el paciente tiene alta posibilidad. El tema de caminar, por ejemplo, mucho, o tener una rutina de caminata de 15 minutos diarios, ¿te ayuda a mejorar? Por supuesto. No 15 minutos, de repente, si podemos hacer un poquito más de tiempo, hacerlo. Ah, más tiempo, no perjudica. 10 minutos, yo decía, levantar la vuelta, ya estamos. Y a veces yo he escuchado el tema de las medias también, que se utiliza. ¿Es cierto o no es cierto eso? Por supuesto. El sistema de elastocompresión, la terapia compresiva, que ayuda muchísimo al retorno venoso, mejorar, ¿no? Porque recuerda que tenemos en la pantorrilla la segunda bomba muscular. Ah. Y al momento de ponernos esas medias, ¿no? Son medias medicadas que tienen una compresión gradual que va desde la punta del pie y hace que haya un mejor bombeo de sangre. Pero qué importante, medicadas. No es que de pronto ven a alguna marca que dicen, uy, puede ser, me compro y ya no. Cualquier media, no, no. Tiene que ser una media especial. Bien. Definitivamente, ¿no? Las medias de compresión vienen en tres niveles de compresión, de acuerdo a cada paciente, ¿no? Suave compresión, mediana y firme. Pero eso tiene que indicarlo el especialista, definitivamente. Correcto. Bien. Doctora, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Gracias por la invitación, los esperamos cuando busquen para atenderlos. Perfecto. Gracias. Gracias a la doctora. Pero tenemos más, por favor. Y atención a lo que viene.